Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un vídeo súper rápido, es un look de maquillaje una idea de maquillaje para el día a día, muchas veces me preguntáis que grabe, bueno me preguntáis, me pedís que grabe looks como muy rápidos que sirvan pues eso, para diario, que no sean como muy, no sé, que deciros muy recargados o algo que quede bien pero que sea rápido madre mía que pesa estoy hoy el caso es que como justo hoy me voy corriendo, me he maquillado como en 15 minutillos, 20 minutillos he dicho, voy a grabarlo y así lo veis es muy sencillo, así que... es que ya me voy es muy sencillo, así que os dejo directamente con el paso a paso os dejo todos los productos utilizados en la caja de información y espero que os guste un poco más allá de la caja de información y espero que pueda estar en la caja de información y si te ha gustado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.